Como una estrategia de integración y sinergia social para fomentar el orgullo de los veracruzanos, en Telever creamos un proyecto dado a conocer el 23 de marzo del 2009, exaltando lo más rico de este país, nuestra historia. Con una reunión en nuestras instalaciones, que en aquel momento se encontraban aún en Obra Negra, comenzamos a cristalizar esta idea con objetivo social de vinculación, identidad y difusión. Donde representantes de diversas instituciones, públicas y privadas, externaron su interés por participar. Fue con el programa Nuestras Raíces en el 2009 que dimos los primeros pasos para este gran proyecto, que hoy en día ha llegado lejos bajo el nombre de Veracruz rumbo a los 500 años, creando alianzas entre diferentes grupos sociales, como fundaciones, instituciones públicas, privadas y la ciudadanía. Este logro demuestra que se puede trabajar mano a mano para engrandecer la identidad de los mexicanos. Te invitamos a conocer todas las acciones que Telever ha realizado. Esto es Veracruz rumbo a los 500 años, nacimiento de una cultura. Con motivo del Centenario de la Revolución y Bicentenario de la Independencia, se realizaron programas especiales de debate, mesas redondas conmemorando hechos históricos trascendentes. Los temas abordados en los programas seriados por diferentes especialistas nos han transportado al pasado y han generado una idea estructurada de los personajes, lugares y gestas llevadas a cabo en este lugar. Temporada que destacó rasgos característicos del Estado de Veracruz, que nos dan identidad y nos enorgullecen como su música, sus tradiciones, su gastronomía y su gente. Con esta serie de programas recorrimos las majestuosas edificaciones que siguen en pie, testigo de múltiples hazañas del pasado y muestra de la evolución de nuestra arquitectura y su influencia extranjera. Recopiló las numerosas batallas que ha enfrentado ese país donde Veracruz juega un papel significativo por ser un punto estratégico ante el mundo, lo que le ha valido ser cuatro veces heroica. Teniendo en cuenta que Veracruz fue puerta de llegada, se produjo esta temporada, donde investigadores nos explicaron la herencia de la cual provenimos, el mestizaje y enriquecimiento de nuestra cultura. Y descendientes de extranjeros, narraron anécdotas familiares que conforman algunas páginas de nuestra tradición oral. Como este proyecto es incluyente, se han llevado a cabo acciones especiales para fomentar la participación de la sociedad completa. Durante toda nuestra programación, tenemos contenidos históricos, cápsulas que difunden nuestro acervo cultural, subrayando fechas relevantes, lugares monumentales, hechos y personajes específicos. Los Olmecas Corrían los años 900 y 400 a.C. cuando en nuestro continente, en las zonas que hoy comprenden los estados de Veracruz y Tabasco, florecía la cultura olmeca. Siendo la primera en organizarse políticamente en reinos, con actividades religiosas conformadas por gobernantes, sacerdotes y chamanes. En ese periodo, pero en otros continentes, surgieron grandes filósofos como Parménides, Confucio, Lao Tse, Buda, Tales de Mileto, entre otros. La cultura olmeca es considerada la madre de las civilizaciones mesoamericanas. Videos musicales que describen nuestra tierra y dejan en claro nuestra naturaleza alegre y festiva. Que a los pueblos invasores hizo frente, donde unidas dos culturas se mezclaron y crearon una raza excepcional, donde manda el tiburón y se baila el danzón. Esto es Veracruz, tierra de carnavales, de gente divertida, que te brinda su alegría y amistad. Esto es Veracruz. Como secciones dentro del noticiero matutino, se realiza un análisis de la foto del recuerdo, evocando la nostalgia del Veracruz del ayer y la efeméride. En Nuevo Día y como cada mañana le presentamos la fotografía del recuerdo del Veracruz antiguo. Vea usted esta imagen que le estamos presentando. Es una bonita toma desde lo que fuera el kiosco de la Atlántida. Las luminarias que podemos ver ahí, en ese corredor que se instalaron en el año de 1915, tienen la figura de unos dragones alados. Aún, como ustedes se pueden dar cuenta en la imagen, no existía la barda perimetral que cerraba la zona portuaria y se ven algunos vagones también de ferrocarriles cerca de los muelles. Un día como hoy, pero de 1880, el alcalde Domingo Burovásquez dio el primer barrenazo para liberar a la ciudad de la muralla junto con los rayados de San Juan de Olúa, asegurando así el desarrollo de Veracruz. Recorridos por las calles más importantes de Veracruz, narrando su evolución y grandes anécdotas. Vía del Mar ha sido a través de los años uno de los lugares que tiene más recuerdos en Veracruz. Estoy seguro que usted lo recuerda, Vía del Mar, posteriormente. Foros de análisis y discusión de las historias de Veracruz Para que el día de mañana, México y el mundo sepan que Veracruz va a celebrar de una manera organizada y tratando de transformar a la ciudad de Veracruz otra vez en una referencia internacional por la gran... La campaña Veracruz es donde a través de cápsulas se resaltan diversas características de la identidad de Veracruz como su arquitectura, música, tradiciones y cultura. Veracruz es personajes Gaspar, conocido simplemente como Yanga, fue un negro africano al que los españoles capturaron como esclavo y fue traído a Veracruz para trabajar en los ingenios azucareros. En 1570, escapó de las manos de su amo y formó junto con su gente la comunidad de San Lorenzo de los Negros, cerca de la actual Córdoba. Por más de 30 años como fugitivo, luchó contra la corona española por la independencia de su pueblo que llegada en 1609, se convirtió en la primera colonia libre de todo el continente americano. Veracruz, rumbo a los 500 años Y en el arte, hemos abierto un espacio mensual donde se invita a talentos locales para dar a conocer su trayectoria y exponer sus obras. Mira, yo desde niño soy interesado en el dibujo mi secundaria, mi bachillerato, mi primaria me la pasé completamente dibujando más que aprendiendo otras cosas ya cerca de los 20, 25 años fue que me decidí hacerlo de una manera profesional pues yo ya me quedé en ese rollo de estar exponiendo mis ideas a través de la... Transmisión de eventos masivos que unen a la ciudadanía a través de la cultura y los invita a expresar su gusto por las tradiciones del lugar como lo es el evento del danzón que año con año se realiza en el puerto. Continuaron las actividades del Forum 2018 Danzones en el Puerto organizado por el Centro Nacional de Investigación y Difusión del Danzón Secretaría de Cultura Federal y el Ayuntamiento de Veracruz Fue el turno en el escenario de Danzonera hace vida Santa Luna y su nueva danzonera y Danzonera Veracruz Campaña que le regalarías a Veracruz que recoge los compromisos que los ciudadanos están dispuestos a darle a su ciudad Soy veracruzano y en este aniversario yo le regalo a Veracruz mi dedicación y mi servicio de dar seguridad a todos los veracruzanos Felicito a Veracruz por su aniversario y le regalo mi esfuerzo y preparación para ser una mejor ciudadana Promociona las actividades de la Fundación 500 Años de la Veracruz AC que en coordinación con Telever han participado de manera permanente en la historia Biografía Antonia del Carmen Peregrino Álvarez Toña la Negra Nació el 2 de noviembre de 1912 en el barrio de La Huaca siendo adolescente comenzó a cantar públicamente y de inmediato su voz cautivó al pueblo veracruzano se casó con Guillermo Cházaro Ahumada y posteriormente con Víctor Ruiz Pasos en 1929 debutó en la Ciudad de México en donde se le conoció como La Peregrino fue la mejor intérprete del maestro Agustín Lara quien compuso para ella Lamento Jarocho alternó al lado de grandes cantantes y con distintas orquestas la Alondra Veracruzana llenaba estaciones de radio teatros, salones de baile y coronaciones del Carnaval de Veracruz falleció el 19 de noviembre de 1982 redescubramos la historia son ya 9 años de ardua labor que nos enorgullece pues hemos trabajado de la mano de grandes investigadores con el mismo afán de darle a Veracruz el lugar que se merece en la historia de México y nos han demostrado que Veracruz es y seguirá siendo la cuna donde nació nuestra cultura seguiremos realizando acciones para llegar a diferentes segmentos de la población como es el caso del público infantil a los que queremos dedicarles nuestras siguientes producciones cuentos infantiles producción con títeres que presenta a los niños la riqueza histórica de su pueblo con que un mundo de tareas ¿no? y como ¿qué tareas les dejaron? sobre Hernán Cortés y su expedición a tierras nuevas nada impedirá que conquiste esas tierras lo dice don Hernán Cortés Monroy Pizarro Altamirano prepare a los hombres armas y caballos mañana iremos al encuentro de nuestro destino don Juan estaremos preparados y lo seguiremos a donde nos guíe pues que sea lo que Dios y el Rey designen ¡Dale! ¡Va corriendo! Dinámicas y juegos dentro de los programas más importantes como la lotería histórica Isla de Sacrificio Sale y va corriendo Transporte que se utilizaba en la carrera de indias ¡Viva! ¡El Galeón! ¡Esa lotería! Trivias con estudiantes destacados para motivar el gusto por la historia de nuestro país Bienvenidos a Desafía tu conocimiento un espacio para probar cuánto sabes de diferentes temas El día de hoy Frida González Peña estudiante de quinto grado de primaria del Colegio Inglés de Veracruz dará respuesta a la siguiente pregunta ¿Estás listo para responderla también? ¿Quién fue el primer presidente de México? Inciso A Miguel de la Madrid Inciso B Juan Escutia Inciso C Guadalupe Victoria o Inciso D Benito Juárez La respuesta correcta es el Inciso C Guadalupe Victoria ¡Muy bien! Atrévete a probar cuánto sabes y responde a todas las preguntas que tiene para ti Desafía tu conocimiento Hasta la próxima Además de esto que hemos compartido con ustedes tenemos en nuestra pantalla de manera permanente la cuenta regresiva junto con el símbolo de Veracruz rumbo a los 500 años haciéndoles partícipes de la celebración que se llevará a cabo en abril de 2019 donde celebraremos dignamente y con el valor que merecen los 500 años de la fundación del primer cabildo de México Pero este proyecto no termina aquí pues con la colaboración de toda la ciudadanía y de las instituciones públicas y privadas seguiremos escribiendo las líneas de nuestra historia